Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por Marc-André Ter Stegen. A pesar de algunos rumores, Marc-André Ter Stegen sigue siendo una pieza clave en el Fútbol Club Barcelona. El hermano también recuperó parte de la confianza perdida con la ayuda de una defensa de alto nivel con la que cuenta el equipo. El Sport indica que jugó 332 partidos y le han encajado 331 goles, por lo que su medida de goles por partido es de 0,99. No hay duda de que busca mejorar esta temporada y está en el camino correcto. No solo se está beneficiando de la mejor plantilla del equipo, sino que también está realizando sus actuaciones estelares habituales. Una de las que destacan es en el primer juego de hace una semana contra el Sevilla, donde un par de intervenciones cruciales en el primer tiempo mantuvieron el resultado. Así pues, el equipo quiere mantener ese nivel que no ve desde hace mucho tiempo, por lo que se espera que el jugador sea una pieza fundamental para que los del equipo de Xavi Hernández vuelvan a pelear por los títulos de esta temporada. Por tanto, tremendo el inicio de temporada del alemán. Vamos ahora a hablar de un histórico del Barcelona de la época de los 90, Risto Stoikov, y es que hizo unas declaraciones impactantes, en este caso con un ex compañero suyo en su día en el Fútbol Club Barcelona. Risto Stoikov, uno de los futbolistas más recordados del FC Barcelona, ha comparecido ante los medios de comunicación en León con motivo del trigésimo aniversario del Peña Leonesa del Barça y del décimo octavo encuentro de peñas barcelonistas de Castilla y León. En ella habló de algunas anécdotas en el pasado como futbolista y también recordó el caso Figo, uno de los fichajes más polémicos de la historia. El tema de Luis Figo ha vuelto a resurgir después de que la plataforma de streaming Netflix sacara al aire un documental que demostraba desde un ángulo más íntimo lo sucedido hace ya más de 20 años cuando el astro portugués, que en ese momento era capitán azulgrana, cambió de camiseta para vestir la elástica del Real Madrid en una transacción millonaria auspiciada por la candidatura presidencial de Florentino Pérez. Yo no he visto ni veré el documental, no salgo en él, sinceramente. Figo me hizo muy feliz como jugador y como persona los dos años que jugué con él. Para mí era favorito para el Balón de Oro, pero como uno se besa el escudo y dice te quiero, vale más que cualquier palabra. Después se fue a Madrid, apuntó el ex delantero. Además puso en duda la palabra del jugador lusitano al afirmar que él sí conocía todos los detalles de la situación. Él sabía perfectamente lo que firmaba, he oído que dice que no lo sabía, pero sí lo sabía perfectamente. Como persona me dolió mucho y pienso que cambió la historia del Madrid, afirmó. Sumado a ello recordó un incidente de ambos durante una entrevista en Univision. Quería morderme la lengua, pero durante la entrevista me fui calentando y al final le hablé claro. Después nos hemos encontrado y todo lo que pasó pasó, sentenció. Por último, Risto tomó el sartén por el mango y puso presión sobre Xavi Hernández para el plantel culé. Desde el primer día dije que el Barça será campeón de la liga. Con esta plantilla sería imperdonable no ganarla. Hay equipo para competir, concluyó el búlgaro. Por tanto, estoy cop durísimo con Luis Figo.